Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, en este video vamos a hablar un poco acerca de las fechas de la publicación de los resultados. Que, rápidamente, creo que voy a hacer un análisis muy profundo acerca de esto, ya que se me hace increíble, cómo haciendo o creando, después estábamos haciendo un examen a computadora, no nos puede arrojar el resultado en automático. Y más por lo que he estado un poco investigando y escuchando, pues bueno, les tengo como un poco de malas noticias. Pero vámonos con los resultados. En la página del servicio profesional docente, dependiendo de qué examen hayas hecho, si fue el de ingreso o el de promoción, bueno, vas a encontrar, cuando te mencione esta fecha, el link de los resultados. Te recomiendo que le empieces a checar a partir de las 10 o 12 de la tarde, porque tardan un poco en subir los resultados. Esa es una. Y dos, esperemos que no haya un retraso, así como hubo un desfase de fechas. Yo espero que no, porque son nada más los resultados y lo puedes consultar. ¿Sale? Va a haber igual que la vez pasada consulta de nivel personal y yo supongo que de la lista de preparación. Entonces, supongamos que yo hice el examen de promoción, voy a darle aquí en promoción, educación básica, asesores técnicos pedagógicos, concurso ordinario, actual. Y aquí en la página en la que te pertenezca, hay un, del lado izquierdo, hay un link que dice consulta de resultados. Y ya le darías clic y te llevaría a la página de resultados. ¿Sale? Así se van a checar los resultados que darían, o las fechas que darían de la siguiente manera. Si eres promoción, promoción a educación básica de los tres niveles, director, asesor técnico pedagógico o supervisores. Los resultados los publican el 26 de julio del 2015. O sea, me faltan tres días. Si eres de nuevo ingreso o si eres de promoción de educación media superior, los resultados van a salir el 9 de agosto del 2015. Los resultados van a tener una vigencia, van a estar publicados, dice ahí, que hasta el 16 de agosto. Entonces, bueno, yo supongo que nadie lo va a checar hasta después, todos van a hacerlo muy rápido. Y, de una vez, les menciono las fechas para que ustedes estén al pendiente el día que les corresponde, ¿sale? De todas maneras, este video lo voy a postear varias veces para que ustedes lo puedan ver. Y creo que sería todo por el momento. Chequen mis videos que voy a empezar a subir. Voy a subir un video diario, básicamente, compartiendo muchísima información. Y, bueno, si no los voy a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye. Si es la primera vez que has visto uno de mis videos, suscríbete dándole clic aquí. Subo mucha información de apoyo a la docencia. Dale me gusta al video, comparte la información. Y si quieres, sígueme en Facebook, donde encontrarás el link en la descripción. Si tienes cualquier duda o pregunta, déjamela en la caja de los comentarios. Bye.